¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de José y Daniel. En esta ocasión les voy a mostrar los increíbles combates que fueron pedidos por los suscriptores del canal en el juego Super Smash Bros. Ultimate. Recuerda que si quieres aparecer en cualquiera de nuestros videos, solo tienes que dejar un comentario con el combate que te gustaría ver. El primer combate fue pedido por el suscriptor Camilo Soto. Los escenarios elegidos para el primer combate son... Nivel 1 del Mundo 3 de Super Mario Bros. Y Selva Kongo. Los combatientes elegidos para el primer combate son... Donkey Kong JUMP ROLE RANGH JUMP BADNA Dominique Dominique Amy Rose Johnny ¡SONIC! ¡TORO! Ahora sí que empieza el primer combate ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vrd, cuatro! ¡Sí, وأél! ¡Sí, وأél! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de combate! ¡A 2-1! ¡Fuera de combate! ¡Estoy! ¡Competiente BPU, fuera de combate! ¡Competiente BPU, fuera de combate! ¡Y los Super Sonic! ¡Competiente BPU, fuera de combate! ¡Vamos, vamos! ¡Pensario repetido! El segundo combate fue pedido por el suscriptor Hanani Baeza Los escenarios elegidos para el segundo combate son Torres Merluza y Trididi Los combatientes elegidos para el segundo combate son Combo Transform Mario Keku Order ¡Machandage! ¡Backman! ¡FBO! Ahora sí que empiece el segundo combate. ¡Tres, dos, uno! ¡No! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡En serio! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de combate! ¡Suscríbete! ¡Fuera de combate! La victoria es para Master Mario El tercer combate fue pedido por la suscriptora Gabriela El escenario elegido para el tercer combate es Main CD Los combatientes elegidos para el tercer combate son Kouba 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 Ahora si que empiece el tercer combate 3, 2, 1 Kouba 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 ¡Combatiente Bebe! ¡Fuera de combate! ¡Vamos, Corde! ¡Fuera de combate! ¡Combatiente Bebe! 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 ¡Fuera de combate! ¡La victoria es para Cuba! ¡Combatiente Bebe! ¡Fuera de combate! 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 Los escenarios elegidos para el cuarto combate son... ¡Sueño del muelle! ¡Y Wario Wereng! Los combatientes elegidos para el cuarto combate son... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!